Hola queridísimos amigos, nacemos desnudos, húmedos y hambrientos, pero después las cosas empeoran. Anónimo. Artículo de opinión. ¿Existe la inmortalidad? Respuesta afirmativa en las tradiciones. El ave fénix representa la transformación. La inmortalidad del cangrejo es el desapego. Quien beba del grial obtendría la juventud. La glándula pineal sería nuestro grial físico. Representaría un estado elevado de conciencia. El conde de Cagliustro escribió sobre este tema. Descartes dijo que la pineal es el asiento del alma. La ambrosía o ambrita sería el néctar de los dioses. Semana de transición según las noticias del reseteo. Comenzamos. El bendito Buda dijo que todas las cosas son transitorias e impermanentes. Porque en este universo todo lo que nace tiene que morir por ley de vida, salvo lo no nacido que sería eterno. Pero no es lo mismo una transitoriedad de cien años que de miles de años como los antiguos reyes prediluvianos. Una vida corta impide acumular sabiduría y alcanzar la iluminación, porque las lecciones se olvidan de una vida a otra y los errores se repiten constantemente. La inmortalidad supone la existencia indefinida que consigue superar la muerte. A lo largo de la historia muchos seres humanos han tenido el deseo de vivir para siempre. La idea de inmortalidad es considerada, entre algunos filósofos, como la respuesta a la angustia y al miedo que produce en el ser humano la conciencia de su mortalidad y contingencia. Mitología. En la mitología griega, el fénix es un ave de larga vida que se regenera de las cenizas de su predecesor. Según algunas fuentes, el fénix muere en un espectáculo de llamas y combustión, aunque hay otras fuentes que afirman que el ave legendaria muere y simplemente se descompone antes de nacer de nuevo. El tema del ave fénix alimentó varias doctrinas y concepciones religiosas de supervivencia en el más allá, pues el fénix se desvanece para renacer con toda su gloria. Según el mito, poseía varios dones extraños, como la virtud de que sus lágrimas fueran curativas, una fuerza sobrenatural, control sobre el fuego y gran resistencia física. La inmortalidad del cangrejo. Un día, el cangrejo le dijo al jefe de los dioses, entre comillas, mira Zeus, la técnica es caminar para el lado. Si caminas hacia adelante, envejecerás de forma normal. Si caminas hacia atrás, envejecerás más rápido. Entonces, si tú caminas hacia el lado, permanecerás joven para siempre y el tiempo no podrá pasar por tu cuerpo. A lo que el cangrejo se refería era más que nada a vivir el día a día sin adelantarse, sin regresar tampoco. Esto no nos hará inmortales en esta vida, pero podemos engañar al tiempo dejando que pase de lado. No eludiremos la muerte, pero sí podemos prolongar la vida, o al menos esto nos hará vivirla plenamente. De ahí el sentido práctico de los nativos de cáncer con quienes está ligada esta metáfora de la mitología. Miranda Llevo días en que sin saber cómo ni por qué, se me repetía constantemente en la cabeza el nombre de Miranda. Hasta que por fin he resuelto el misterio gracias a la ayuda de un amigo. Se trata del genial alquimista italiano Arcángelo Miranda, autor de muchos libros que no están traducidos a nuestro idioma. Miranda revela un misterio. Todos seremos reconstruidos con un cuerpo incorruptible. Sería el famoso cuerpo de luz del que abran todas las tradiciones espirituales de la humanidad. Un cuerpo sutil es un aspecto casi material del cuerpo humano que no es ni únicamente físico ni únicamente espiritual, según diversas enseñanzas esotéricas, ocultas y místicas. Esto contrasta con el dualismo cuerpo-mente que ha dominado el pensamiento occidental. Pero la santidad es un cuerpo lleno de luz en la tradición cristiana. Tradiciones La Biblia dice que Jesús transformará nuestro cuerpo vil en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Cuando Pablo habla sobre la honorabilidad de nuestros cuerpos gloriosos se refiere a que no serán avergonzados por el pecado y serán impercederos, no sufrirán la enfermedad y la muerte, ni tendrán calor frío, hambre ni sed. Según nos dice 1 Corintios 15, 42, 44 Así también es la resurrección de los muertos. Según la doctrina oriental de los tres cuerpos, el ser humano está compuesto por tres shariras o cuerpos que emanan de Brahma por avidia o ignorancia. Se trata del cuerpo causal, el cuerpo sutil y el cuerpo bruto. A menudo se los equipara con las cinco coxas o envolturas que cubren el atman. La doctrina de los tres cuerpos es una doctrina esencial en la filosofía y la religión de la India, especialmente en yoga, advaita vedanta y shaivismo. Para Mahamsa Yogananda habló de tres cuerpos en su famosa Autobiografía de un yogui de 1946. Las religiones occidentales están llenas de enseñanzas de un Dios externo fuera de nosotros y cultivan incesantemente en la mente de sus seguidores el concepto de sentimientos de culpa. En las religiones orientales se cultiva más la divinidad interna, que es en la que yo creo, pero tampoco están exentas de sentimientos de culpa con una ley del karma excesivamente severa y un sistema de castas de origen reptiliano. Cuerpo sutil Actualmente, los científicos occidentales han comenzado a explorar el concepto de cuerpo sutil en relación con la investigación sobre la meditación. El modelo de cuerpo sutil se puede comparar con mapas modernos del sistema nervioso central y aplicar en la investigación sobre la meditación. El cuerpo sutil es importante en el taoísmo de China y en religiones tármicas como el hinduismo, el budismo y el jainismo, principalmente en las ramas que se centran en el yoga y donde se conoce como suksuma sarira. Sin embargo, si bien se asocia principalmente con las culturas asiáticas, los enfoques no dualistas de la mente y el cuerpo se encuentran en muchas partes del mundo. El yoga y otros sistemas del hinduismo, el budismo vajrayana y la alquimia taoísta china contienen teorías de fisiología sutil con puntos focales como los chakras y puntos de acupunturas conectados por una serie de canales llamados nadis o meridianos que transmiten la respiración sutil llamada prana. Se entiende que estos canales y puntos invisibles determinan las características de la forma física visible. Al comprender y dominar los niveles más sutiles de la realidad, uno gana dominio sobre el ámbito físico. A través de la respiración y otros ejercicios, el practicante tiene como objetivo manipular y dirigir el flujo de la respiración sutil para lograr poderes sobrenaturales llamados idis y alcanzar estados superiores de conciencia, inmortalidad o liberación. Pero todos estos poderes son vagatelas comparados con la iluminación llamada moksha, shamadi o nirvana, que sería el objetivo supremo de la vida humana. Liberación Moksha es un término de la filosofía oriental para referirse a la liberación o iluminación. Se refiere a la liberación de la matrix o samsara, del interminable ciclo de muerte y renacimiento cargado de sufrimiento mediante el conocimiento o ñana del verdadero yo o atman, la falta de una esencia permanente y la liberación del anhelo o apego a las pasiones y a la mente mundana. Los otros tres objetivos serían el dharma, es decir, una vida virtuosa, adecuada y moral, el harta, que es la prosperidad material, la seguridad de ingresos y medios de vida lícitos, y el kama, que es el placer, la sensualidad y la realización emocional. Según Nagarjuna, el dharma o ética virtuosa requiere un pensamiento mundiano, pero moksha o liberación es una comprensión no mundana, un estado de bienaventuranza. Según Shankara, moksha es ese estado final perfecto y dichoso donde no puede haber cambio, donde no puede haber pluralidad de estados. Tiene que ser un estado de pensamiento y conciencia que excluya la acción y lleve a la vida contemplativa. El desafío de Shankara al concepto de moksha es paralelo al de Plotino con los gnósticos. Alquimia ¿Qué diferencia hay entre el cuerpo de un ser humano y el de un ser ascendido? Durante la elevación de la conciencia, también la materia se eleva y asume estados que no encontramos en la naturaleza, y entra en nuestro cuerpo más energía vital. Alrededor de nuestro cuerpo físico existen otros cuerpos, un cuerpo etérico donde estarían ubicadas nuestras formas de pensamiento y emociones y un homax externo o cuerpo cuántico desde donde parte la voz de nuestro yo soy. Cuando el cuerpo etérico está limpio, el ser se vuelve pura escucha y está en contacto con su cuerpo cuántico y las energías entran al cuerpo físico por medio de lo que llamamos materia prima. Son sustancias en un estado alterado de la materia capaces de hacer de puente entre el cuerpo y la energía vital del cuerpo cuántico y se forman y se construyen en el cuerpo por medio del horno interno alquímico atanor. Los alquimistas producían en el laboratorio estas sustancias. Los alquimistas, con pequeñas dosis, dicen producir el elixir para servir al propio yo superior sin miedo a la muerte ni a la carencia. Imaginen lo que sería el poder realizar el yo superior sin tener que morir a los 80 años, para renacer y después morir de nuevo. Lo que un ser humano cualquiera hace muchas vidas en 5000 años, un alquimista lo haría en una sola existencia. Glándula pineal Según Arcángelo Miranda, existen en nuestro cuerpo dos sistemas de regulación. Uno dirigido por la glándula hipófisis, que inhibe estados vitales. El otro dirigido por la glándula pineal, que en cambio, podría ser considerado el director de orquesta de la vida. Cuando el ser se convierte en humano, dado que se ha plegado a los condicionamientos del mundo material y además se deja seducir, por él, emprende inevitablemente su viaje hacia la muerte. La glándula pineal es un corpúsculo del tamaño de una lenteja con forma de cono como el grial, situada en la base de nuestro cerebro. Produce melatonina, una hormona derivada de la serotonina que modula los ciclos del sueño. La producción de melatonina es estimulada por la oscuridad e inhibida por la luz, lo que explica la oscuridad de los templos. René Descartes, o René Descartes, creía que la glándula pineal es el asiento principal del alma. A partir de los 45 años y muchas veces antes, la pineal comienza a calcificarse. La calcificación perjudica su capacidad para sintetizar melatonina. Según las filosofías orientales, en su plena actividad produce 972 sustancias y hormonas. La totalidad de esta producción corresponde a la del líquido de la inmortalidad del grial, ambrosía o ammerrita, el néctar de los dioses, o sea la sustancia capaz de cambiar el código, provocando una acción opuesta a la de los neuroumores creados tras un estrés emocional. Dice la tradición que quien bebe el grial obtiene la iluminación. La glándula pineal sería nuestro grial fisiológico debidamente programado. La sustancia más conocida de la glándula es la hormona melatonina. Esta hormona es un producto nocturno de la glándula y de noche, en ausencia del estrés cotidiano, tenemos el momento máximo de su actividad en cuanto cura y repara los daños de la fase de vigilia debido a las influencias negativas que la mente ejerce sobre nuestro cuerpo. Beber del santo grial no sería por lo tanto un hecho físico, o sea beber de la más famosa y escondida de las reliquias, sino que representaría la adquisición de un elevado estado de conciencia. Cagliostro El conde Alessandro di Cagliostro fue el seudónimo del ocultista italiano Giuseppe Balsamo. Se convirtió en una figura glamorosa asociada con las Cortes Reales de Europa, donde se dedicó a diversas artes ocultas, incluida la curación psíquica, la alquimia y la adivinación. Cuando el conde de Cagliostro fue condenado a muerte por la Inquisición, todos sus objetos y sus manuscritos fueron dados a las llamas en Piaccia de la Minerva en Roma. Algunos textos se salvaron. Uno de ellos fue el texto del ritual de la masonería egipcia, exhumado por Cagliostro y del cual se había proclamado Gran Maestre. Este texto se salvó ya que Cagliostro había producido copias para sus estudiantes y las había validado con su sello. Según Arcángelo Miranda, lo que más interesaba del rito egipcio era el procedimiento de la regeneración. Este era un método secreto enseñado por Cagliostro a sus discípulos para que cada 50 años pudieran renovarse, pero no identifica la composición de la llamada materia prima que sería la base de todo el procedimiento. Inmortalidad. En otra parte del ritual se dice, entre comillas, sabed que esta materia prima existe siempre en las manos de los elegidos de Dios y que para llegar a obtenerla no es necesario ser grandes, ricos ni poderosos, sino ser totalmente amados y protegidos por Dios. Yo os puedo confirmar que con un grano de esta materia preciosa se puede hacer una proyección al infinito. El alquimista con los instrumentos del arte sigue una disciplina iniciática para transformar al ser humano profano en iniciado y a través de la muerte mística llegar a la reestructuración del ser humano primitivo haciendo nacer al ser humano edénico o Cristo resucitado. La condición del simbólico ser edénico es la de un organismo puro en el cual las energías de los planos superiores pueden entrar y volver a salir para retornar a ellos en modo libre y fluido después de haber cumplido la labor para la cual se había hecho necesaria su venida a este mundo la organización de formas cada vez más complejas de vida y la victoria sobre las leyes de la física en una palabra, experiencia material en esta condición edénica el cuerpo contendría en su interior la materia prima la cual ejercería su actividad de hacer fluir la energía vital universal o sea, la vida misma Hasta aquí el tema Ahora, noticias del reseteo Primero El pueblo de la República Soviética Unida tiene ahora una nueva constitución basada en la libertad lo mismo que la constitución estadounidense No se debe confundir con el nuevo orden mundial Segundo La megaempresa inmobiliaria Evergrande fue retirada de la bolsa de valores de Hong Kong Tercero El PCC está en quiebra y en suspensión de pagos y sería sustituido por una nueva Unión Oriental de Estados Nacionales Soberanos para desarrollar una sociedad libre Cuarto Todos los edificios federales de Washington DC están cerrados Quinto El Tesoro con sede en Texas ha entregado la nueva moneda de arco iris a los bancos para su distribución Sexto La República Soberana de América del Norte que incluye todo Canadá, Estados Unidos y México formaría una nueva federación que también incluiría Australia y Nueva Zelanda Séptimo Hawái se declaraba nación soberana Octavo Espero en el futuro una unión libre de todos los países iberoamericanos por nuestra afinidad cultural Noveno Acción masiva en Irán con más de 700 terremotos en un mes a 10 kilómetros de profundidad Décimo También hubo terremotos esta semana en Islandia, Escocia, San Diego, Alaska, Irán, China y muchos otros países en todo el mundo Un décimo La plaza del Parlamento del Reino Unido está tapiada Duodécimo En el Reino Unido trenes cancelados personas obligadas a trabajar desde casa autobuses escolares retrasados y la basura comienza a acumularse Décimo tercero Canadá es el país más afectado por cancelaciones y retrasos de vuelos Décimo cuarto Diez países diferentes estarían a cargo del sistema de difusión de emergencia que se haría a cargo de los medios de comunicación durante 10 días cuando se sustituya Internet Décimo quinto El nuevo dinar de oro iraquí subirá al escenario mundial en algún momento Décimo sexto Se terminará la actividad bancaria normal Décimo séptimo Cambiarán las fronteras de todo el mundo Décimo octavo Todo está cambiando y comenzando ahora mismo Décimo noveno La gente se amotina en las calles de todo el mundo Vigésimo Continúa la escasez de alimentos, combustibles y bienes en todo el mundo Vigésimo primero Una operación mundial cerraría la minería del bitcóin a causa de su uso delictivo Vigésimo segundo El déficit de energía obliga a los mineros criptográficos a abandonar Kazajistán Kazajistán, quiero decir Vigésimo tercero Fuertes protestas sacuden a Kazajistán por cuarto día consecutivo Y ya han desembocado en la toma de aeropuertos Incendios en la antigua sede presidencial y otras edificaciones Y vigésimo cuarto El multimillonario Ray Dalio desaconseja tener efectivo y bonos En medio del actual cambio de paradigma Impulsado por la monetización masiva de la deuda Y el intervencionismo de la FED en los mercados financieros Reflexiones La energía de Gaia está cambiando según Aurora Ray Como resultado de ello habrá algunos cambios masivos que tendrán lugar a lo largo del año 2022 Un año de transición Primero Este cambio ha sido predicho en el pasado antiguo pero la sociedad actual no lo conoce Segundo Este cambio de energía está afectando a todos los aspectos de la vida así como también al planeta Tercero El proceso de ascensión es un proceso natural También es uno de los cambios más profundos que jamás hayamos experimentado Cuarto Muchos de ustedes Se sentirán diferentes Más ligero física y energéticamente Más sensibles a su entorno Y aún más en sintonía con el mundo espiritual Quinto El proceso de ascensión no es fácil Es una evolución Y se está acelerando Esta es la razón principal Por la que muchos se sienten desorientados Ansiosos y temerosos Sexto El proceso de ascensión tendrá muchos efectos Muchos eventos Cuidado Diferentes Que ocurrirán en los días y meses venideros Todos estos cambios son positivos Aunque no lo parezcan al principio Séptimo A todos se nos está dando la oportunidad de experimentar la verdadera libertad Y el amor incondicional De experimentar una alegría y felicidad ilimitadas Octavo Una de las cosas más comunes que las personas han experimentado Es una sensación extraña entre las cejas La mancha del tercer ojo Podría describirse como una sensación cálida y de hormigueo O incluso podría sentir Como si la electricidad estuviera corriendo por su cuerpo Noveno Gaia y sus habitantes están atravesando un proceso de ascensión Donde se están moviendo hacia frecuencias de existencia más altas Décimo El proceso de ascensión ya ha comenzado Pero continuará acelerándose hasta 2023 Cuando la mayoría de la gente haya completado el proceso ¿Qué significa esto para ti? Si eres como la mayoría de los humanos no sabes qué está pasando ni por qué Y undécimo La luz divina está regresando a la Tierra Y experimentaremos un cambio vibratorio masivo Mientras nos preparamos para la nueva Tierra Esto es todo y muchísimas gracias Y el maullido que escuchan se debe a que una gata Mía está en celo Muchísimas gracias 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 Gracias